Para nosotros es necesario que estemos en la calle en cada momento, así que con cada movilización desde COAD hemos resuelto que vamos a estar siempre en la calle reclamando en contra de lo que está planteando este gobierno que nos está sojuzgando, que nos está quitando nuestros derechos, que intenta que volvamos con las leyes de seguridad social, con las leyes de los trabajadores y del pueblo en general a antes del siglo pasado. Entonces la única forma es reclamar. ¿Y cómo? En la calle, todos juntos. La reforma laboral, el pacto fiscal, la reforma previsional más la reforma educativa y en el sistema de salud son parte de una estrategia política del gobierno que no fue previsitada en las elecciones, por lo cual es una actitud fraudulenta. Nada de lo que se discutió en las elecciones tiene que ver con lo que el gobierno pretende imponer. Y por supuesto, defender cada uno de los derechos. El gobierno pretende combatir el déficit fiscal, entre comillas, haciéndole pagar el costo a los jubilados. Y que evidentemente hay un actor principal que es justamente los trabajadores, que somos los gremios, los sindicatos, que no están siendo tenidos en cuenta. Gran parte es así, digamos, porque en el mundo del trabajo lo que viene siendo, uno ve que lo que avanza es la precarización. Y si legalizan todas las reformas que vienen llevando adelante, evidentemente vamos a estar en una situación de mucha mayor desestabilización, de mucha mayor precariedad en las condiciones de vida. Precariedad laboral también habla de las condiciones de vida. No se está arrepentiendo la constitución en cuanto a igual remuneración, igual tarea. No hay carrera administrativa. No se cambiaron el aumento salarial por presentismo y productividad. Un hecho aberrante y la verdad un hecho político que lleva adelante este gobierno y que no tiene en cuenta, por ejemplo, que en el Estado la mayoría de las compañeras que trabajan y sostienen la política pública son las más precarizadas.